bienvenidos a el segundo piso a mano derecha los medios a la izquierda periodismo en frente editorial detrás relaciones públicas y en el centro ciencias de la comunicación de la mano de diego padilla y los mila campos conozcamos a las más grandes personalidades y su trascendencia en todas estas salas celebrando el 20 aniversario de ciencias de la comunicación ya comienza el segundo piso lasalle muy buenas tardes bienvenidos a el segundo piso el programa que conmemora el 20 aniversario de la carrera de comunicación aquí en la universidad lasalle me da mucho gusto saludarlos aquí en compañía de mi amigo y compañero diego padilla ya que hoy conduciremos una edición muy importante para todos nosotros así es ludmi estamos muy felices con una sonrisa de oreja a oreja emocionadísimos ya que hoy nos acompaña con muchísimo gusto una personalidad de primera clase él ha sido guionista productor locutor reportero corresponsal y enviado especial en medios escritos radiofónicos y televisivos el gran leonardo kurchenko un invitado de verdad de lujo les pido por favor recibamos con un fuerte aplauso a nuestro invitado muy buenas tardes cómo está hola diego ludmila cómo están en mucho gusto y gracias por por este espacio un gusto enorme estar con ustedes felicidades por el el 20 aniversario de la licenciatura en la salle no pues muchas gracias a usted es muy importante para nosotros como estudiantes tener la presencia de personalidades tan grandes en el mundo de la comunicación y los medios muchísimas gracias a sus órdenes muchísimas gracias como dices ludmi es un verdadero honor para nosotros y nos gustaría empezar hablando un poquito de su etapa como estudiante a qué problemáticas cree que se enfrentó su generación con respecto al estatus de los medios en ese entonces en comparación con la actualidad bueno yo en primer lugar debiera decirles que si los años hubieran cuadrado pues yo sería egresado de la misma escuela donde ustedes están porque yo hice la preparatoria en la universidad la salle y le fui a estudiar la carrera a la iberoamericana porque no había comunicación en la salle en aquellos entonces estoy hablando de principios de los años ochentas y no había la carrera entonces en la salle entonces me fui a la a la a la a la ibero a la iberoamericana que fue una muy buena decisión porque la los estudios profesionales o de licenciatura universitaria en materia comunicación empiezan en méxico y déjenme decirles que incluso en toda américa latina en la universidad iberoamericana allí empieza la primera licenciatura en esta materia en toda la región es esa que se llamó ciencias y técnicas de la información primero cti luego licenciado en ciencias de la comunicación y luego lo dejaron solamente en comunicación pero bueno retos y desafíos como estudiante yo no sabía que me me iba a dedicar a los medios yo lo fui descubriendo en el camino yo llegué a estudiar comunicación a lo mejor como algunos de ustedes porque había materias que me encantaban del plan de estudios y había un panorama multidisciplinario a mí me gustaba la historia me gustaba la filosofía la psicología la sociología me gustaba la literatura me gustaban mucho las humanidades yo venía como mucha gente en mi generación huyendo un poco de las ciencias no entonces encontré un plan de estudios que me daba todo eso me permite estudiar historia me permite estudiar filosofía y entender las corrientes de pensamiento y mente y me permitiera estudiar literatura etcétera entonces y luego venían materias y más cercanas a la disciplina de la comunicación teoría de la comunicación y luego más adelante ya géneros periodísticos y otras cosas pero yo fui descubriendo en el trayecto de la carrera la vocación yo escojo la licenciatura porque hay materias que me gustan y en el camino descubro el periodismo encuentro los medios nunca había pensado en los medios como como algo de estudio me parecían atractivos interesantes evidentemente me gustaba el cine y veía la tele y esas cosas pero jamás como un camino profesional jamás como un estudio académico así es que si ustedes están y a los que nos escuchan en tu universidad en esa búsqueda les diría no se angustien uno va descubriendo en el camino uno no llega sabiendo todo ni todas las respuestas es que yo quiero hacer cine y además creo quiero hacer cine hiper realista y voy a ser documentalista hay muy poca gente que llega a la licenciatura con ideas claras y definidas de qué es lo que quiere hacer lo demás lo vas descubriendo porque descubres que te apasiona escribir como a ti Mila y entonces o descubres que también te gustan las imágenes o te gusta el radio que es un medio fantástico y ahora con la explosión de lo digital pues las las posibilidades se multiplican enormemente no pero calma lo vas descubriendo en el camino y lo vas afinando hacia el cierre de la carrera como dice una carrera pues muy completa donde podemos aprender de distintas materias y pues lo más importante es que uno se va descubriendo en el camino y hablando de descubrirse ya una vez cuando se graduó cuáles eran sus expectativas y sus ilusiones acerca del futuro bueno debiera decir y aquí retomo algo que puso sobre la mesa diego que no acabé de terminar pero quería hacer énfasis en esto del descubrimiento del camino profesional no porque comunicaciones es un espectro es un abanico muy amplio que si tiene la parte de los medios no y tiene los medios que hoy se llaman convencionales la radio la tele el cine el periodismo impreso o la prensa por ejemplo este pero hoy hay toda otra gama enorme no de digitales de websites de redes sociales desde muchas otras cosas que en aquel entonces no no existían entonces el abanico es gigantesco y es es enorme y además de esto pues está la publicidad en franca revolución y está la mercadotecnia y está la comunicación organizacional y está en fin es enorme el campo es gigantesco hay que ir perfilando para especializarse para encontrar un camino en el en el en el que te puedas especializar yo les diría rápidamente los principales retos en aquellos años a principios de los ochentas del estudio de la comunicación tenían que ver con la gran obsesión de los teóricos en aquel entonces de matelar de otros que es decir los medios manipulaban o no manipulaban a las audiencias y cómo lo manipulaban y de qué forma lo hacían y había una censura gubernamental en méxico y en otros países respecto a la información que distribuían y difundían los medios ese era un gran debate en ese momento y mi generación vive ese ese reto y ese desafío en ese momento no es el gran debate de los medios en aquel entonces las empresas y las corporaciones abrían áreas de comunicación corporativa lo que entendimos después como comunicación de organizaciones o comunicación institucional los bancos las empresas los corporativos empezaban a abrir ámbitos y empezaban a ver una cosa que hoy son muy extendidas y que son consultorías que te brindan servicios externos para ayudarte en mil cosas en estrategia comunicación política institucional industrial en construir imagen todo eso no había en aquel entonces empieza justamente ahí a fin las primeras firmas de consultoría especializada en comunicación nacen en méxico a finales de los setentas y principios de los ochentas entonces cuando yo egreso de la carrera sabía que es decir yo ya había hecho el subsistema en periodismo sabía que quería ser periodista pero no sabía cómo ni en dónde se puede hacer periodismo en radio en tele en prensa se puede hacer periodismo investigación se puede hacer muy diversos tipos de periodismo y entonces empecé a trabajar en revistas en revistas económicas haciendo reportajes y artículos en materia económica y de ahí salto a la televisión y hago un trabajo en televisión del estado primero en canal 11 una fantástica experiencia haciendo periodismo cultural fíjense ustedes un noticiero en cultura que se llamaba hoy en la cultura y que a estas alturas del partido todavía existe en canal 11 y fue una experiencia maravillosa y después vinieron otras cadenas otros canales y otros espacios justo justo considero que lo más interesante es esa parte de irse abriendo a más cosas no y conforme va avanzando el tiempo cada quien va encontrando y quisiera retomar un poquito el primer consejo que nos dio con la siguiente pregunta que es cuál consejo le daría a usted a su yo del pasado que que qué mensaje le daría porque como como dice cuando uno está estudiando está empezando todo pues ve el campo comunicacional y dice nombre hay de todo hay de todo no y nos ha pasado algunos queremos como comernos el mundo y queremos hacer 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 pero no no empezamos como por lo básico no queremos ya dar el salto y entonces cuál sería el consejo que usted le daría a su yo del pasado parece una gran una gran óptica esto como si pudieras voltar para atrás y decirte qué hacer diferente o que te hubiera faltado podría decirles muchas cosas a ustedes que están en proceso de estudio y de formación a mí mismo tal vez lo que me diría es que tendría que haber porque yo yo tuve una carrera de un ascenso muy rápido en muy poco tiempo me encargaron jefaturas de redacción y de información y coordinaciones y en muy poco tiempo y muy poco tiempo me refiero a cuatro años me convertí en productor de televisión y en muy poco tiempo después incluso en conductor esa carrera generalmente un poco más larga y más extensa la mía fue muy rápida fue en cinco o seis años estaba yo ya en corresponsalías en el extranjero cubriendo eventos internacionales y entrevistando a jefes de estado y de gobierno lo cual para mí fue fantástico porque fue como intensivo no fue así muy muy fuerte muy intenso pero me hubiera gustado más si 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 lo mirara en retrospectiva hacia atrás me hubiera gustado darle un poco más de tiempo al reportaje que es un género fantástico y que ejercí años tres cuatro pero hoy me hubiera gustado ejercerlo más lo que pasa que cuando estás en eso y de repente vienen las oportunidades pues tú te subes a la ola no este yo no hay que hacer esto y ahora hay que ir a esta corresponsalía y de esta te mandan a esto y ahora hay que ir a una cumbre o hay que ir a una guerra y te subes y vas porque todo es aprendizaje y en todo estás aprendiendo este a lo mejor si hubiera sido más pausado me hubiera dado oportunidad de escribir más cosas tengo no les voy a decir pero tengo archiveros de notas de para textos sobre lo que viví de la caída de la unión soviética por ejemplo no para para que se convirtiera en un libro y han pasado ya 27 años de eso 28 este 30 va a ser ahora muy pronto y y el libro no quedó listo porque pues de una corresponsalía vino otra y luego vino un conflicto una guerra y luego una cumbre y luego vino un puesto ejecutivo y luego vino un programa al aire y luego y paz no se va muy rápido no entonces y tengo notas sobre eso para un libro que no que no se acabó que no se terminó y para otras cosas no pero yo hubiera querido tener un poco más de tiempo para escribir no cuando me cambian de una corresponsalía a otra y cuando me sacan de la unión soviética para mandar lo que había sido la unión soviética en el báltico en lituania y me mandan a londres que era un premio fantástico era como ir a disneylandia este y yo dentro de mí tengo la sensación de que chin fue muy rápido no y me decían mi esposa en ese entonces y mis colaboradores me decía pero que te falta vámonos de aquí no este yo sea no 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 porque mira contar la historia que es una cosa fantástica en la vida no y el periodista tiene el privilegio de ser testigo de primera fila no estás viendo todo estás atestiguando todo y es la cara de la capacidad de registrarlo y de consignarlo pero analizarlo y procesarlo toma más tiempo y yo necesitaba un poco más de tiempo para escribir ir a para plasmar todo lo que había visto no el gran mito del poderío económico de la unión soviética que luego se desmoronó como un pan este de migajas no el poderío económico soviético era un mito no este y había que contar eso y yo por irme a la siguiente asignatura no no le di el peso entonces mi consejo sería date un poco más de tiempo o escribe más yo dejé mucho en el camino para decir no escribo luego ahorita hay que ir a cubrir esto ya hay que ir a cubrir el otro y dejé de escribir a lo mejor textos de mayor análisis o de mayor profundidad en ese sentido ese sería mi consejo al yo del pasado ahora a ustedes yo les diría ustedes tienen que ser multilinguaje y multiplataforma es decir ustedes tienen que saber escribir para la prensa tienen que saber escribir para tele tienen que saber escribir para los medios convencionales pero tienen que saber escribir para las plataformas digitales el lenguaje de un website y de un sitio en internet no tiene nada que ver con cómo escribes un guión para televisión o cómo escribes un artículo para el periódico son son lenguajes sin taxis y gramáticas distintas de hecho incluso en extensión también es distinto y ya no digamos en las redes no que las redes generalmente son bullets y mensajes muy concretos muy sintéticos su generación que se enfrenta a esto tiene que dominar este espectro y tiene que poder hacerlo para un medio pero también para el otro pero también para el otro y también para una red social y eso para ustedes para la gente de su generación representa un reto mayúsculo jóvenes porque tienen que ingresar siendo unos profesionales en cada una de esas plataformas y las que vengan después es decir para qué sirve tiktok si es que sirve para algo yo todavía lo pongo en duda y para qué sirve instagram y para qué sirve el twitter y para qué sirve el face y qué información porque la gente de su generación chavos se informa por ahí y esa información no pasa este es uno de los grandes retos fantásticos de diferencia entre su generación y la mía el proceso y el tratamiento informativo lo que mi generación se llama el tratamiento periodístico de la información que tienes que consultar verificar y constatar hacer toda una serie de cosas para que la información sea verídica y para que esté totalmente respaldada en las redes eso no existe en la la gente sube lo que se le viene en gana sube su opinión sube su punto de vista sube su óptica de lo que está viendo en ese momento y ahí hay grandes diferencias a su generación les va a tocar pues darle un poco de solidez a eso y decirle a ver esto está comprobado y es cierto y esto no etcétera que les parece un gran mensaje porque justo como usted lo menciona la forma en la que se mueven los medios está cambiando mucho e incluso en las mismas redes es diferente la forma en la que vas a entregar el mensaje no no puedes entregar el mensaje de la misma forma en facebook que en twitter de entrada porque uno no te deja permitir no te permite poner tantos caracteres etcétera y tienes incluso un público diferente en cada red no así exactamente justo hace rato mencionaba cómo usted empezó a entrar a los medios a través de las revistas especializadas un maestro mío yo tuve una gran ventaja fíjense que tuve maestros argentinos periodistas de gran calidad de gran talento que nos dieron cursos de periodismo en la universidad y eran maestros de tiempo en la universidad y de asignatura también y uno de ellos dirigía uno de ellos que después se convirtió ya era en ese momento un escritor había publicado un par de cuentos fantásticos pero luego se convierte en un escritor muy reconocido en américa latina porque le dan el rómulo gallegos y se llama mempo jardinelli y mempo dirigía una revista económica forum se llamaba que hacía análisis de los modelos económicos en américa latina y de qué estaba haciendo méxico y de cómo estaba el desarrollo industrial en méxico etcétera y este y me invita y me invita primero a redactar en la revista y luego me invita a escribir artículos y a hacer reportaje y así se dio esa primera oportunidad así empezó siento que cada quien ha tenido como estos maestros que nos han permitido como dar el paso o incluso nos han marcado de cierto modo no aquí nos gustaría preguntarle una vez que usted ya abandonó las aulas como estudiante regresó al poco tiempo a impartir no a qué se debe esto cuál fue cuál fue la detonante para que usted quisiera regresar y decir bueno y tomar la decisión de empezar como a apoyar igual a las nuevas generaciones mira yo creo que estamos un poco obligados los que ya llevamos el camino andado en esto de compartir la experiencia con ustedes que están en formación no insisto ustedes se enfrentan a un panorama radicalmente distinto no mi generación es la de los medios masivos de comunicación hoy les podría decir a lo mejor es un concepto que algunos de mis colegas o teóricos no compartirían pero ya no existen los medios masivos de comunicación hoy tenemos múltiples medios de audiencias fragmentadas un cachito y un una élite escucha radio y otra élite escucha de televisión y otra élite el periódico y otros muchos ven facebook y otros muchos ven ya no hay en mi generación había medios predominantes no medios masivos de comunicación ahí están muchos libros de fátima fernández krislib de de carmen donde los medios ejercían una influencia y marcaban un estilo de opinión una una corriente porque eran muy importantes muy poderosos los muchedores de televisión a finales de los 70 de los 80 eran fundamentales no eso ya no sucede porque los ratings y las audiencias se han caído y se han fragmentado hoy muy probablemente algún medio digital o alguna red social puede ser más influyente y más poderoso que un noticiero en televisión me explico entonces este escenario ha cambiado por completo y entenderlo y digerirlo y digerirlo y digerirlo y digerirlo y procesarlo es muy importante porque ustedes ya no van a hablar lo decías tú hace un momento mira pero ya no es a una audiencia no es decir por ejemplo para aquellos de ustedes en comunicación que piensen estudiar publicidad o piensen hacer estudios de publicidad combinados con mercadotecnia bueno ese escenario ha cambiado por completo no antes había audiencias y eran ok amas de casa de 25 a 35 años y esas ven televisión de tal hora tal hora y sabías perfecto como colocar ahí espoteo anuncios publicidad para para ese segmento cierto eso ya no es así eso se rompió porque los comportamientos de las audiencias se han modificado radicalmente es más yo creo que las amas de casa jóvenes tal vez ya ni siquiera ven televisión lo explico entonces ustedes se van a enfrentar un escenario completamente distinto donde hay mucha más investigación antes no había tanta hoy sabemos mucho del comportamiento por segmentos socioeconómicos socioculturales por regionales hoy tenemos por ejemplo miren la primera agencia para medir intención de voto en México data de mediados de los 70 no de principios de principios de los 80 a mí me toca trabajar en una agencia de investigación que empieza a hacer estudios de percepción pública en materia de preferencia electoral en el 83 imagínense hoy hay 50 de esas no es cierto y hoy hay mediciones de opinión de preferencia cuantitativa cualitativa en todos los estados de la república antes no había eso hoy tienen ustedes mucha más información creo que el gran reto de su generación es aprender a cómo procesarla compactar la integrarla sintetizarla y a partir de ahí sacar conclusiones y diseñar estrategias en mi generación había que buscar la información hoy hay información abundante hay tanta que ya no sabes qué hacer con ella hay tanta que ya no sabes cómo filtrarla y a cuál darle credibilidad y a cuál no darle credibilidad entonces son retos distintos generacionalmente no claro claro y por lo mismo también hay más nivel de competencia para convertirse en la fuente de credibilidad no y bueno también retomando un poquito lo que nos mencionaba hace rato de que tuvo la oportunidad de ir a hacer cobertura a algunos países que fueron parte de la unión soviética a inglaterra qué tanto contraste existe entre el ejercer periodismo dentro y fuera del país mucho 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 miren miren en aquellos años hoy es muy distinto no pero en aquellos años mucha gente de mi generación pensaba todavía hay algunos colegas que están activos en el radio y en la tele que para hacer periodismo de verdad tenías que salir de México porque aquí no podías hacerlo mucho no había había controles había ejercicios de censura el sistema político estaba muy cerrado muy controlado hoy ese escenario ha cambiado por completo no es decir la transición democrática en México trajo una gran apertura en materia de libertad de expresión este país lleva pues dos décadas haciendo críticas al aparato de gobierno al presidente de la república y al ejército a los gobernadores bueno hasta la iglesia bueno hasta la iglesia cuando yo estaba en sus zapatos en la universidad no se podía hablar de la virgen de guadalupe del presidente de la república o del ejército eran tres temas vedados eso cambió por completo no tuvieron que pasar estos 40 años no es cierto de los ochentas hasta acá y muchos cambios en el camino la transición la llegada al poder de partidos distintos al que gobernó durante tantos años todas estas cosas que ustedes espero estén estudiando y procesando pero en aquel entonces salir y hacer periodismo afuera te permitía tener un margen de apertura y de libertad que a veces en México no podías no contrastar puntos de vista poner una voz de una de una y poner una voz contraria fíjense en la gran bretaña que es un país admirable en términos de estructuras instituciones democráticas y de apertura la BBC y los medios tienen la obligación de que si yo te entrevisto a ti y tú vas a defender a un partido por obligación tengo que poner a tu contraparte en frente no la misma pieza periodística tiene que tener las voces opositoras eso en México no existía aquí se hablaba de uno y era el tricolor y era el PRI y ahí de repente oigan que ahí hay uno y la gente se reía no el señor Pablo Emilio Madero candidato del PAN no me quiero equivocar pero por lo menos tres veces a la presidencia de la república y pues le daban miren les doy cifras y datos muy concretos la gran elección de 1988 donde compite el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas por primera vez desde la oposición frente al candidato del PRI que era Carlos Salidas de Gortari la cobertura mediática de radio y televisión sobre todo los electrónicos a Carlos Salinas del PRI le dieron el 97.6% de los tiempos aire y a Cuauhtémoc Cárdenas el 2.4% nada más para que calculen como esto tenía una inequidad y un desbalance y un desnivel terrible ¿no es cierto? y les estoy hablando 1988 yo ya había salido de la universidad hacía cuatro años y ya estábamos en pleno ejercicio periodístico y decías ¿cómo no? por eso la experiencia de fuera y la experiencia internacional te ayudaba mucho a ver cómo se hacían otras partes y cómo en otras partes en los medios americanos o en las cadenas americanas pues los que competían por cargos públicos tenían tenían el mismo acceso a los medios y les daban la misma cobertura en México tardaron todavía pues por lo menos 12 años más 14 años más para que Vicente Fox pudiera tener la misma cobertura mediática que tuvo Francisco Labastida o que tuvo el mismo ingeniero Cárdenas por tercera ocasión ¿no? entonces hay una diferencia de perspectiva en el ejercicio profesional del periodismo cuando comparas el extranjero con México y me refiero mucho a esos años hoy yo te diría estamos muy iguales y muy parejos en muchas cosas gracias la verdad impresionante esto que nos comentaba acerca de los tiempos de cobertura que se le dieron a cada candidato también yo creo que algo que ayuda a que actualmente esté más pareja la situación es el internet porque pues ya cualquiera puede comentar cualquiera puede opinar seas el candidato meme ya lo hemos visto también varias veces gracias y bueno ahora hablando ya más de la actualidad pues lo podemos encontrar tanto en su espacio en el financiero como en W Radio ¿cuál es la perspectiva que quiere darle usted a sus escuchas y a sus lectores en estas plataformas? mira eso es más complicado porque en eso te tardas muchos años ¿no? en ir encontrando el tono, el estilo la información que le interesa a la gente del otro lado y hoy todavía más complejo por el estallido digital de hiperestímulo, hiperinformación ¿no? es muy difícil hoy por ejemplo sentarte y nos tomaría dos horas hablar de ¿qué le interesa hoy a la gente? híjole es muy difícil ¿no? los medios en el pasado elegían y diseñaban el contenido de acuerdo a lo que los propios medios o el entorno consideraba como lo más relevante y lo más significativo hoy eso lo determinan las audiencias ¿no? y la audiencia determina qué quiere y qué le interesa y lo que no quiere lo rechaza y se caen los ratings y las audiencias ¿no? cuando tú ves cómo responde una gente a algo en redes sociales es un termómetro inequívoco del tema que está candente y que interesa ¿no? entonces esto ha cambiado mucho porque hoy tienes muchos instrumentos para saber qué es importante allá afuera entonces uno, esta es una tendencia que ya se perfila desde los noventas y es medios especializados ¿no? y ya existían en Estados Unidos desde los setentas u ochentas había una revista de automovilismo ¿no? y había un programa de radio sobre turismo y viajes y había un programa de radio sobre educación como el mío y había un programa de televisión que hablaba de moda es decir los programas genéricos o de revista como se llamaban antes todavía subsisten algunos donde tienes de chile, de dulce y de manteca para audiencias genéricas esos van a la baja ¿no? hoy lo que prevalece y si tú volteas a ver la tele por cable que tiene una abundancia y una proliferación enorme de programas pues está el programa de coturismo, está el de gastronomía, está el de las parrillas y las carnes está el de los coches, está el del actor británico que recorre en un coche de carreras está el de jardinería y está el de cómo hacer drinks de coctel o sea, esto se ha ido especializando ¿por qué? porque las audiencias se especializan esa audiencia que le interesaba todo porque así se lo daba el medio, esa ya no existe, desapareció hoy las audiencias seleccionan, clasifican, eligen sus contenidos y de hecho los programan yo quiero ver a las 7 de la noche en mi canal de cable el programa que habla sobre volcanes y lo programo y a esa hora me aparece mi programa o lo grabo y lo veo a la hora que yo quiero eso antes no se podía, eso no existía, tú prendías la tele y te tenías que soplar lo que la tele te diera esto ha cambiado radicalmente, las audiencias se especializan y en consecuencia se especializan los contenidos entonces a ustedes les va a tocar preparar, como ya está sucediendo, contenidos muy específicos para audiencias muy concretas, las que quieren ropa reciclada, la gran cultura del cuidado y protección al medio ambiente ahora por ejemplo va a ser una de las premisas temáticas que ustedes van a vivir cómo vivimos reduciendo la huella de carbono, cómo vivimos reduciendo la emisión de gases invernadero cómo vivimos reciclando la basura en la casa, de eso va a haber muchísimo y vamos a aprender a que pues va a haber programas de cómo reciclar el plástico de cómo hacer composta en tu casa para tener tu pequeño cultivo esto ya existe en Alemania, porque en Alemania existe la gran cultura de que tú tengas tu pequeño huerto en tu jardín, en tu casa y plantes tus rábanos y tus papas entonces te dicen cómo, así como hay programas de do it yourself y te ponen un carpintero armando un librero pues así hay de huertos, entonces a ustedes les va a tocar vivir esa realidad a encontrar la necesidad y el interés específico sobre temas particulares perfecto, yo lo comentaba fuera del aire con mis compañeros estoy muy maravillado con su trayectoria y me parece que ha sido algo verdaderamente increíble y un ejemplo a seguir y pasando un poquito más en el ámbito personal me gustaría preguntarle que si hay algo que le falta hacer a usted algo con lo que diga, tengo ganas, tengo la necesidad siempre hay algo Diego, cuando uno tiene, tienes proyectos y cosas siempre hay algo, está el libro que no has terminado está el reportaje que te falta hacer, está la entrevista que no has hecho está el programa de debate con el que has soñado por años y que no has encontrado cómo hacerlo ni dónde hacerlo porque no hay fondos, porque no hay patrocinios y porque no hay las facilidades, es decir, siempre hay muchas cosas de eso yo tengo muchos salteros dependientes y es muy preocupante, déjenme decirles esto porque el tiempo pasa y no te vas haciendo más joven entonces, sí, yo tengo un par de programas de televisión que me faltan por hacer tengo dos grandes reportajes pendientes que evidentemente no les voy a revelar los temas porque son investigación mía así que vengo cultivando desde hace tiempo y que todavía no logro concluir y tengo un par de libros en camino por ejemplo, me han pedido colegas estudiantes suyos y de su generación por qué no compartes anécdotas y de cuando fuiste a la guerra de tal y cubriste a esto y de cuando entrevistaste a tal presidente y personalmente me da un poco de flojera porque yo creo que a nadie le interesa es decir, yo les voy a contar qué me dijo François Mitterrand y la mitad de ustedes van a tener que ir a Google a ver quién es François Mitterrand porque nadie tiene una idea de quién es François Mitterrand entonces eso da un poco de flojera yo creo que los libros de memorias y lo que yo hice, lo que yo logré sirve solo para alimentar el ego y no aporta yo creo que aporta más el aprendizaje del camino y de la carretera y un poco esto que estoy tratando de compartir con ustedes es decir, las audiencias genéricas ya no existen existen las audiencias específicas los medios masivos porque llegan e impactan a masas ya tampoco existen hay medios de mayor impacto que otros y hay programas de televisión de mayor impacto que otros Oprah sigue siendo un hit en Estados Unidos pero ya no tiene los millones de audiencias que tenía cuando estaba dentro de una cadena es decir, eso también ya cambió como tampoco ya los tiene Ellen es decir, las audiencias y este es un gran aprendizaje para ustedes no son estables las audiencias van cambiando su comportamiento en el paso del tiempo y modifican sus preferencias sus gustos sus intereses es como este maravilloso concepto de los grandes grupos de rock y hoy ves a los Rolling Stones con el reciente fallecimiento de este gigante que era Watts todavía haciendo una gira y tú dices hijo, ¿y quién va a ver a los Rolling Stones? que son unos señores de 75 años de 73, etc bueno, pues tienen su público de siempre y han tenido la capacidad de renovarse y hoy hay a lo mejor algunos otros que hijo, quieren ir a ver a las leyendas pero los gustos se renuevan cambian los estilos cambian las preferencias entonces lo que a mí me falta por hacer es un poco regresar a la academia a lo mejor les voy a dar unas clases de algo en algún tiempo si me invitan en la universidad y poder compartir algunas de estas reflexiones o hacer este ejercicio que estamos haciendo ahora que les detone a ustedes procesos de análisis de investigación de cosas yo creo que y ojalá y me pueda yo hacer los reportajes y los programas de tele que me faltan por hacer, Diego nos gustaría mucho ordenarlo por acá como menciona y pues le quedamos le queremos dar las gracias por este primer bloque aún tenemos otra sorpresa por ahí preparada así que nos vamos a un pequeño corte comercial y no se vayan porque ya volvemos muy bien con tus invitados favoritos ya volvemos con el segundo piso cabezazo en el área último minuto y atajador Memo es el héroe del partido en el campo como en la vida a la distancia cada segundo cuenta tus manos pueden ganar este partido toca repite y comprueba el cáncer testicular se puede eliminar si se detecta a tiempo por una sexualidad responsable distanciados pero siempre acompañados lasalle clau ¿cómo estás? fíjate que he estado sintiendo algo extraño en mis pechos puedes checarte sin salir de tu casa si la forma textura y consistencia está en su lugar de nada te debes preocupar juntas ganaremos la guerra contra el cáncer de mama por una sexualidad responsable distanciados pero siempre acompañados lasalle oye ¿has ido al ginecólogo últimamente? ay amiga con esta situación el COVID no es el único enemigo muchas enfermedades genitales no presentan síntomas hasta encontrarse en fases avanzadas acude periódicamente al ginecólogo por una sexualidad responsable distanciados pero siempre acompañados lasalle descubriendo la comunicación ya regresa el segundo piso estamos de regreso y espero que estén listos para lo que se viene tenemos una dinámica preparada para nuestro gran invitado entonces ¿qué les parece si comenzamos? ¿estamos listos allá? perfecto cuando tú órdenes vamos las rapiditas bueno esta sección consiste en que nosotros le vamos a dar un concepto y usted nos tiene que decir las primeras tres palabras que se le vengan a la mente al mencionarlo pues dicen por ahí que entre más espontánea la respuesta es más sincera ¿qué opina? totalmente de acuerdo a lo mejor es menos reflexiva y menos analítica pero es más natural exacto sí, sí, sí bueno entonces comenzamos con el primer concepto que es televisión es como The Remains of the Day los restos del ayer la televisión está ah pero nada más les puedo dar tres palabras ¿verdad? pero está en profundo proceso de transformación vamos a ver en qué termina ok, ok periodismo en transformación también y en conversión a medios digitales comunicación uff es el universo total completo múltiple diverso estratificado muy cambiante el mundo de la comunicación vamos con una más sabrosa todavía aprendizaje uff es genial es fantástica es de mis favoritas ahí les podría tirar como dos enciclopedias de eso pero no les voy a aburrir las neurociencias hoy nos han enseñado cómo aprenden los seres humanos porque yo pertenezco a diferencia de ustedes a una generación donde memorizar y repetir era la clave ¿no? nos aprendíamos de memoria fórmulas fechas calendarios nombres etc y hoy por el avance de las ciencias y del estudio del funcionamiento del cerebro sabemos que el aprendizaje sucede de muchas otras formas ustedes aprenden navegando en redes y aprenden jugando videojuegos y aprenden haciendo muchas cosas que a mi generación no le tocó entonces hoy el aprendizaje es universal está en todas partes aprenden en su casa en el cine en el coche o en la plaza comercial es múltiple están aprendiendo todo el tiempo en plataformas en medios en digitales en videojuegos y también en los salones de la escuela pero ya no únicamente en la escuela como pensaban los maestros de mi generación y el aprendizaje es escuchen bien esto y apréndanselo es perpetuo ustedes como todos los seres humanos vamos a seguir aprendiendo el resto de nuestras vidas y ustedes van a tener que seguir estudiando el resto de sus vidas porque el mundo es cambiante por instantes y vamos a tener que adaptarnos a escenarios distintos mucho choro pero la palabra es muy importante no concuerdo concordamos muchísimo en que esa palabra era bueno es muy importante pasaremos a la siguiente que sería familia algo todavía que consideramos es todavía más importante mira para mí es origen destino identidad pertenencia es el eje sobre el que gira la vida de un ser humano pero no para todos hay gente que puede vivir sin familia y los he conocido y no son malas personas pero son distintos para mí es prioridad justo justo como que se complementan vamos con la siguiente que sería universidad iberoamericana pues es mi casa estudié ahí la quiero mucho es una gran universidad la ibero también en proceso de transformación y de modernización es una universidad esencialmente humanista que para mí fue esencial fundamental para darme valores principios rumbo ruta brújula muy importante y vamos con la última que es leonardo kurchenko híjole muchachos este yo creo que hay que hablar más de de lo que viene y me repito aquí con esto que les decía hace un momento hay mucha gente que le gusta hablar oye pero tú tú qué has hecho y tú qué hiciste y tú dónde cubriste y a quién entrevistaste y bueno todo eso está ahí pero 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 ya pasó hay que hablar más de lo que viene y yo creo que la capacidad de un profesional es estarse transformando continuamente y adaptándose y aprendiendo cosas nuevas la televisión de hoy es una televisión radicalmente distinta como era la televisión que yo hacía en los ochentas no este el guionismo es distinto el radio es diferente el periodismo impreso también es muy distinto no este hoy tienes una multiplicidad un abanico multicolor de opiniones y de voces y de visiones en mi tiempo no era así no era mucho más monolítico y monotemático entonces pues yo les diría yo estoy en aprendizaje continuo y en en proceso de transformación permanente sigo aprendiendo y quiero aprender más ojalá y me alcance el tiempo para seguir aprendiendo más este y y considero que pues es un proceso y en ese estamos a a a mi generación nos tocó vivir una etapa de cambio de transformación y a ustedes es 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 el cambio y transformación pero a a sobre revolucionado no ustedes van a diez mil por hora este los cambios en mis años fueron mucho más lentos pero sucedieron si yo les contaba cómo eran los periódicos de entonces y cómo son los periódicos de ahora o cómo eran los canales de televisión de entonces o las redes de reporteros y de camarógrafos que tenían las cadenas de televisión y que hoy ya no tienen o les podría decir en lo tecnológico grandes cambios en lo tecnológico uno para transmitir televisión desde otra parte del mundo necesitabas un satélite y un camión y una unidad y cámaras y luego ibas a una estación y enviabas la señal y subíamos hoy todo lo haces por aquí no este y te están viendo y te están viendo del otro lado del mundo por aquí y haces un FaceTime Live o haces esto que estamos haciendo ahorita y lo están viendo del otro lado del mundo la tecnología ha acelerado los procesos de transformación y de cambio si en lo técnico si en en el hardware diríamos en los fierros pero también en los fondos y en los contenidos ahí también ha habido cambios entonces pues hay que subirse al cambio y navegarlo y entenderlo y procesarlo perfecto y queríamos decirle que estamos muy agradecidos por su presencia por habernos compartido de sus experiencias sus consejos pero sobre todo de su tiempo entonces no sé si ahorita tenga algún mensaje final para quienes nos están escuchando sus redes sociales o algo que quiera compartir gracias a ustedes felicidades por el aniversario este es 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 un gran momento fíjense lo curioso ahorita que estoy reflexionando pero cuando yo estaba estudiando la licenciatura la carrera en la Ibero estaba cumpliendo 20 años o sea se fundó en 1961 y en 1981 que yo estaba ahí estudiando cumplía 20 años que son los que ustedes están cumpliendo ahora fíjense que simbolismo yo les diría uno no se queden estáticos hay que moverse y hay que pegarle a lenguajes aplicaciones plataformas sitios hay que entender este cambio enorme porque porque es imperceptible pasa muy rápido no es decir nadie hubiera pensado que Facebook o que Twitter o que algo se convirtieran en influencias de opinión con frecuencia más importantes que los medios masivos de comunicación y hoy lo son en muchas regiones del mundo y les podría dar mil ejemplos pero no los voy a aburrir échenle un ojo a la primavera árabe por ejemplo hace unos 9-10 años en el norte de África en Egipto en 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 Libia etcétera como esos países se transformaron en buena medida a partir de la influencia en redes sociales y otros muchos movimientos pero les recomiendo que no se queden estáticos que dominen estos lenguajes que dominen la multiplataforma y que entiendan perfectamente que llega a donde y quien consume que para saber a quien le hablan quien está del otro lado y que tipo de lenguaje tienen que utilizar mucho éxito en sus en sus carreras que sean muy exitosos y otra cosa muy importante les diría hoy todos somos o todos nos hemos tenido que ir convirtiendo en 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 multidisciplinarios es decir el periodista como yo que salía de ahí empezaba a trabajar en prensa pero luego hacía radio y luego hacía tele también y luego empezó a pegarle a redes o hacía websites etcétera pero ustedes van a tener que hacer todo eso y además saber de ventas y de mercadotecnia y además saber de investigación y medición de audiencias y además van a tener que saber de generación y almacenamiento de datos y de big data y de inteligencia artificial es decir un profesional de la comunicación en el siglo XXI tiene que tener un scope un ámbito de conocimiento y de expertiz mucho más amplio ya no funciona mucho el que sabe mucho de una sola cosa no si hay que saber mucho de algo pero también hay que saber mucho de otras muchas cosas no un comunicador institucional o de organizaciones tiene que entender cómo funcionan los medios y cuál es la lógica de las redes genero los contenidos yo mismo contrato a alguien para que los tenga afuera hay que hay que saber de muchas cosas el mundo se ha vuelto joven es mucho más complejo de como era antes antes prendías la tele leías el periódico al día siguiente y oías un poco de radio y con eso estabas listo hoy es mucho más complicado de eso entonces mi recomendación es manténganse alerta aprendan de muchas cosas y le servirá en su desarrollo profesional mucho éxito claro que sí no pues muchísimas gracias ha sido todo un honor para nosotros por estar platicando aquí con usted estamos muy contentos de poder compartir este rato a su lado de verdad muchísimas gracias y pues bueno esto fue el segundo piso nosotros somos Ludmila Campos Diego Padilla en compañía del señor Leonardo Kurchenko nos vemos hasta la próxima muchas gracias gracias por sintonizar nuestro programa te esperamos en la próxima edición de el segundo piso la salle re y